Vamo, 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 vamo Eso es que Que no se caiga de esos niños Ay Dale duro Vamo, 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 vamo Eso es que 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 Que no se caiga de esos niños Ay, dale luz Eso, sonrisa más tarifa Sembrando emociones Dale puente a eso Vamos, vamos, vamos Dale duro Eso Dale ritmo a eso, dale Vamos, 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 vamos Eso es mi género Que no se caiga el sonido Ay, dale duro Eso Eso Sonrisa más tarifa Cumbrando emociones Dices Dale puente a eso No se caiga el sonido Para людей Y sin